¿Qué nos vas a gestionar estando allá en el Hermosillo? Pues todo lo que haga falta, pero sobre todo que ahora sí tengan un diputado, ya mínimo. Están olvidadas las personas, la gente no sabe ni quién es su diputado local, ni qué hace un diputado, no tenemos una oficina de enlace para poder estar cercano a la gente que esté trabajando con las personas para ver a quién puede ayudar. Si el diputado, es cierto, lo tenemos a 7 horas de distancia del Congreso, pero no es excusa. Se puede tener un enlace aquí con las personas, se puede venir cada ciertos días, y también con las herramientas que tenemos ahora a través de las redes sociales podemos estar en contacto con la gente. Se supone que un diputado es la voz del pueblo en el Congreso. ¿Cómo vas a ser la voz del pueblo en el Congreso si ni el pueblo te conoce ni tú conoces al pueblo? Yo he estado 7 años como periodista recorriendo toda la ciudad en cada segmento, y conozco a qué le duele a la gente, y estoy en la apertura de poder escucharlas. El hecho de tener a un presidente municipal, a un diputado local, también a los federales, que sí están en contacto contigo, te da la ventaja no nada más de que saben lo que están haciendo. Y si saben lo que están haciendo, no les permites que haya corrupción. También te da la ventaja de que pueden gestionar las ayudas que tú necesitas. Porque es cierto, la inseguridad está en todo San Luis, la falta de alumbrado, las carreteras destrozadas, hay mucha gestión que hacer para que Chauvis pueda trabajar muy bien aquí en San Luis, con un presupuesto más holgado. Pero también hace falta que el diputado conozca a su ciudadano para que pueda gestionar lo que necesita cada colonia en específico. Y como veníamos diciendo nosotros, aunque yo soy del primer distrito, yo no voy a hacer distinciones. Si tú eres del Golfo, si eres del Valle, si eres del segundo distrito, no te voy a hacer a un lado solo porque vivas en las calles más para allá o más para acá. Se tiene que legislar para todos, que gestionar para todos y que gobernar para todos. Y sí lo vamos a hacer. No, y obviamente debes tomar en cuenta que ahora sí llevas la batuta de que vas a ser el guerrero de Chauvis. Así es. Y hace falta sostener la visión ciudadana y no electorera para poder tener las armas y los dientes de poder luchar por tu ciudadano. Tienes que ir con tu escudo, vestido como todo un espartano, directo al Congreso para cuando regrese. Chauvis, aquí está. Ahí está. Y dime qué más hay que hacer. Y vigilar que se aplique como debe de ser. Exactamente. ¿Cómo la ves, Chauvis?